Magret Alejandra Prada es una joven de 25 años de edad quien desde hace un año presenta nódulo tiroideo sólido con sospecha moderada, lo que la ha llevado a tener controles con el endocrino cada tres meses y asimismo la presencia de levotiroxina, medicamento que debe tomar todos los días para la estabilidad y mejora de su salud. Luego de dar a conocer su queja por medio de nuestro canal comunitario, decidimos hablar con la coordinadora de Sanamedic para que nos entregara respuesta de la misma. En cuanto al caso presentado por nuestra usuaria, realizamos una verificación de demás en cuanto a los hechos expuestos, donde nos pudimos evidenciar que en cuanto al caso de los medicamentos, la última entrega que se le realizó fue el 11 de noviembre, fue la última vez que la usuaria solicitó dicha entrega. En cuanto a la cita con endocrinólogo, ya se le asignó para el 22 de septiembre. ¿Qué es lo que nosotros le manifestamos a los usuarios? Cuando están en un control o un tratamiento con cierto especialista, tienen que erradicar un mes antes del control. Es decir, si un especialista le manda citas para dentro de tres meses, tienen que erradicarla a los dos meses, para que al tercer mes le salga la cita, porque normalmente la oportunidad de agenda es a 30 días. Entonces esto también es para que lo tengan claro los usuarios de el por qué a veces no están en los controles continuamente, porque erradican sobre el tiempo. Sofía Alejandra Borges Campo, como coordinadora de dicha institución prestadora de servicios, indica que una vez su usuaria haya pasado con el endocrino, se le hará la respectiva entrega de levotiroxina, medicamento que requiere para su estado de salud. Por otro lado, le solicita a los usuarios de esta entidad para que se comuniquen en primera instancia con la IPS para cualquier información que requieran de manera inmediata. Esto con el fin que se le pueda dar pronta solución a su proceso médico.